He pasado mi vida en los palenques, entre gallos, mariachis y canciones. Es mi gusto cantarle a los valientes, y me gusta callar los bravucones. He venido al mérito aguascalientes, a gozar, conquistando corazones. Yo no quiero mirar en los presentes, ni tristezas, ni odios, ni pasiones. A las penas dejemos las ausentes, y olvidemos rencores y traiciones. Que se cierren las puertas valedores, les invito a vivir mil emociones. Yo soy la del palenque, así me conocen porque no hay palenque donde no esté yo. No hay nada que me espante, aquí está mi gallo que a la hora que quieran será el ganador. Arriba aguas calientes, que vengan mariachis, tequila y canciones pa' entrar en calor. Yo soy la del palenque, y estoy de fiesta cantándole a mi amor. Van llegando contentos y sonrientes, los galleros de todas las regiones. Traen sus gallos de plumas relucientes, por ahí brillan navajas y espolones. Retadores, tu orgullo es ser valientes. Pa' jugar, de la vida no hay racones. Yo no quiero mirar en los presentes, ni tristeza, ni odio, ni pasiones. A las penas dejemos las ausentes, y olvidemos rencores y traiciones. Que se cierren las puertas valedores, les invito a vivir mil emociones. Yo soy la del palenque, así me conocen porque no hay palenque donde no esté yo. No hay nada que me espante, aquí está mi gallo que a la hora que quieran será el ganador. Arriba aguas calientes, que vengan mariachis, tequila y canciones pa' entrar en calor. Yo soy la del palenque, y estoy de fiesta cantándole a mi amor. Yo soy la del palenque, y estoy de fiesta cantando a mi amor.